Hace unos días les trajimos un top de los mejores juegos del 2019, pero como realmente fueron muchos los grandes juegos, hoy les traemos la segunda parte. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Pero tío, que se te pase el veneno, ¡Ah! La zona de los frames. Sí, ya veo. Reconocible por estos frames tan extraños, ¿no? Que se ponen delante de tus ojos y te dejan medio ciego. Cadence of Hero. Es una de esas pequeñas propuestas que se acaban convirtiendo en todo un gigante. Puede que no a nivel de renombre ni de ventas, pero sí a la hora de demostrar que aún nos queda mucho por ver en la industria del videojuego. Solo así se entiende que una mezcla entre juego musical y la saga Link y Zelda pueda sorprendernos y encandilarnos tantísimo. Borderlands 3. El rey de los Shooter Looters vuelve a la carga con Borderlands 3. Probablemente la entrega más grande y loca de todas las que hemos visto hasta la fecha. Y no han sido pocas si contamos remakes, DLC y reediciones. Sin duda uno de los juegos que más horas de vicio puede aportar este año. Blasphemous. The Game Kitchen nos ha preparado un macabro metroidvania llamado Blasphemous, inspirado en las obras de Goya, en lo visual y en la dificultad clásica de los juegos 2D en lo jugable. Una aventura formidable hecha en Sevilla que los fans de lo metroidvania van a disfrutar como locos. Astral Chain. Platinum Games casi nunca excepciona, pero en Astral Chain demuestra que lo mejor que domina es romper el molde. Un hack and Ash de locura futurista que, con el buen hacer del estudio en este campo, se ha colocado como uno de los imprescindibles de Switch para este año. Apex Legends. Llegó de la nada y lo ha hecho para quedarse. Puede que Apex Legends no sea la secuela de Titanfall que todos esperábamos, pero sin duda alguna es una grandísima aportación al género de Battle Royale y la moda del multijugador competitivo. Un juego mucho más inteligente de lo que parece y que, además, se las apaña para ofrecer novedades muy jugosas que bien podrían adaptarse a multitud de juegos futuros. Y finalmente, esta ha sido la segunda parte de los mejores juegos del 2019. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!